¡Buenos días! Acabamos de llegar a nuestro hotel en Arequipa y hoy empieza aquí nuestro día. El hotel este se llama Le Foyeur. Está súper cerca de Plaza de Armas y hemos venido durmiendo en un autobús nocturno. ¿Qué te parece la experiencia? Muy chulo la verdad, muy a gusto. He dormido mejor en el autobús nocturno que en el hotel anterior. Bueno, ya lo veis, me estábamos hablando, ya no sé cómo se puede hacer el room tour. Así que nada, vamos a desvalijar y a visitar la ciudad. Arequipa, la ciudad blanca, un destino que cautiva con su encanto colonial y su paisaje impresionante. Situada a los pies de tres imponentes volcanes, en su corazón late la Plaza de Armas, rodeada de majestuosos edificios históricos que cuenta la historia de siglos pasados. Una visita imprescindible es visitar la sorprendente biblioteca que lleva el nombre del premio Nobel en Literatura Mario Vargas Llosas, un arequipeño ilustre. En la biblioteca puedes conocer un poco de su parte de su vida. La entrada es gratuita y podrás ver una casona tradicional hecha de sellar. Arequipa nos lleva a pasear por el barrio más antiguo de la ciudad, el barrio de San Lázaro. Contemplaremos sus típicas calles estrechas llenas de casa construidas de piedra volcánica y sellar decoradas con flores. El centro histórico de la ciudad de Arequipa es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el 2000. Y qué decir de los mercados de Arequipa, donde las aromas y sabores te conquistan en cada esquina. Aquí probando un postre típico, que es el queso helado, que son como trozos de hielo que salen a queso. Y está súper bueno. Vale cuatro solecitos. Y nada, y es que lo he visto en la calle y entonces he entrado al mercado y digo, pues yo quiero probar esto. Pero la verdadera joya de Arequipa son sus volcanes. El Misti, el Chanchani y el Pichu Pichu dominan el horizonte, ofreciendo un telón de fondo espectacular. Vale, es que vas a probar de coca. Para habituarte al mal de altura. Sí, porque mañana empezamos el tour y va a ser muy chulo. Que subiremos hasta casi 6.000, ¿no? 5.000. 5.000 y algo. 5.000 y algo. Para luego bajar hasta Puno, hasta el lago Titicaca. Buenos días desde Arequipa. Aquí empezamos nuestro desayuno. Sergi trabajando en las historias y en los reels de Instagram. ¿Qué te ha parecido Arequipa? Muy bonito. Es una ciudad súper bonita. Es una ciudad muy colonial, muy señorial. Está súper limpia. Hasta había un poquito pijillo y todo. Muy chula, ¿eh? Arequipa. Merece dedicarle más de un día. Más de un día, sí. Más de un día. No es una ciudad de paso. No. Primera parada para prepararnos para ir a visitar el Valle de Colca. Lo que hemos parado a comprar es hojas de coca para el mal de altura porque vamos a subir hoy hasta prácticamente casi 5.000 metros aproximadamente al nivel del mar. O sea que vamos a poner nuestro cuerpo a prueba. Y aquí tenemos las hojas de coca para masticar y lleva esta goma que es como una stevia que es para que sea más dulzón. Bueno, ya lo veremos cómo se hace porque ha dicho nuestra guía que nos lo va a enseñar. Vamos a disfrutar de este tour con Civitatis que pinta muy, muy bien. Tengo muchas ganas. ¿Qué tur más experiencial es, Aleix? Es un tour exótico. Los tours de gripe, vas a hacer alcohol. Vas a llegar ebrio. Ebrio dopado. Nos encontramos en la Reserva Nacional de las Salinas y estamos viendo aquí un paisaje espectacular en la Reserva y ahora os vamos a enseñar vicuñas salvajes que es una parte de la familia de los camélidos aquí en Perú. Que para nosotros son las alpacas famosas, pero estas son vicuñas que son más estilizadas y están en peligro de extinción aquí en Perú. Y su tejido que hacen para hacer ropa es súper caro. Es muy exclusivo. Mirad qué bonitas son. Aquí tenemos justamente un grupo de camélidos. Ya hemos hecho la cima de los 5.000 y algo y ahora ya estamos empezando a descender rápidamente. Aquí llegamos a Chibay. Y el día de mañana haremos la visita. Eso es alpaca por si acaso. Pues aquí hemos venido justo al otro lado allá. Hay otro que es el que queríamos ir, pero estaba más lleno y ese tiene más piscinas y más de diferentes temperaturas. Pues nada, vamos a hacer unos baños, aunque el día no apetezca mucho. Yo quería, las vidas son bonitas con el río azul, pero de azul nada. Tiene un coste de 15 soles y vamos a bañarnos un poco. Aquí tenemos el Aleix disfrutando de la fiesta, del baile polka, dándolo todo. Ya no quiero dormir, ya no quiero llorar. ¡Olé! ¡Esa sangre peruana! Hemos hecho una parada en las aguas termales La Calera, que el entorno es precioso. Deciros que estas, lo bueno que tienen en comparación a las de abajo, que son como un poquito más extragarmeables, es que tienen muchas más piscinas estas. Y esas de allí solo tienen como dos o tres muy pequeñitas y de la misma temperatura. Y aquí hay diferentes temperaturas. El entorno está muy, muy guapo. Vamos a cenar y voy a probar por fin lo que aquí beben, porque aquí no me ven Coca-Cola. Aquí beben la Inca-Sol. ¿Inca-Sol? Ah, Inca-Sol. Inca-Cola. Y vamos a probarla a ver qué tal. ¿Te gusta? Y dice que no se ve Coca-Cola, ¿eh? ¿Verdad? Sabe como un poco como una autoridad energética, podríamos decir. Muy bien. Vaya moto, ¿eh? ¿Qué tienes aquí? Nos levantamos en Chivay hoy. Esto. Tenemos un pueblo aquí, cerca de donde vamos a ir a ver... Mirad qué bonito. Hemos tenido suerte que está todo el cielo despejado. Y esto es la plaza de armas en Chivay. Hemos estado recorriendo el Valle del Colca. Y os lo voy a enseñar a la plazita, cómo es. Y ahí delante vemos la iglesia que está todavía en reconstrucción. En el pueblo de Chivay. Estamos a 3.640 metros de altura. Mirad. Valle del Colca. ¿Qué pone aquí? Mágico Valle del Colca, encanto y misterio. El cóndor, centinela, milenario de tus antepasados. Porque hoy vamos a intentar ver el pájaro del cóndor. Que son los pájaros móviles del mundo. Mide 3 metros aproximadamente de largo y además 18 kilos pesa tela. Tela con el pajarito del cóndor, si conseguimos verlo. Porque también, por desgracia, está en peligro de extinción. Ahora vamos a ver uno de los bailes típicos aquí de la zona. Que es declarado patrimonio por la UNESCO, la danza del amor. Y no sabemos realmente los bailarines si son hombres o mujeres. Porque el baile lo que se trata es de raptar a la mujer. ¡Hola, Sergi! ¡Qué bien lo haces! ¡Venga, a ver! 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 Estamos en el mirador del cóndor. Ya ves, tenemos suerte de encontrarlo y ver el ave más grande del mundo, ¿eh? Bueno, vamos bajando y vamos a ir disfrutando de estas montañas, de este paisaje tan precioso. Que nos ofrece el cañón del Colca. ¡Venga, a ver! 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 más, a unos cuantos kilómetros de aquí, llega hasta cuatro kilómetros, creo, de profundidad. Soy el río. Y realmente también me falta un poquito de oxígeno. Estamos a 3.500 o 3.600 metros de altura de nivel del mar. ¡Gracias! ¡Gracias! La fruta del cactus. Sabe, parece el kiwi, pero está muy ácida. Y mira. Viene de esto, del cactus este. Y hacen la colca sour. Que es como el pisco sour, pero de colca. Que te has ganado, porque has sido muy buen alumno en el tour. Voy a probarlo. Está muy rico. Disfrutando de un colca sour. Qué rico, ¿eh? En Maca. Nos encontramos en Maca. Y aquí veis la plaza de Maca. Mucho frío. Acabamos de llegar al lago Lagunillas. El lago Lagunillas estamos a una altura de 4.410 metros de altura a nivel del mar. El lago Lagunillas es un... Es el lago más alto del Perú. Y... Este lago no es... Bueno, se puede navegar, pero realmente no es navegable. No veremos ningún bote por aquí. Porque no hay nadie. Es que aquí, en este territorio, no vive nadie. Porque ahora estamos en verano y estamos a menos 5 grados, o 5 grados. Estamos a 5 grados. Pero en invierno llegan a menos 20 y pico. O sea, que imaginaros el frío que hace aquí. No hay calefacción, ni hay árboles para tener leña. Nada, no hay nada. Ni calefacción, ni nada. Eso sí, hay algunas pequeñas vicuñas. ¿Vicuñas? ¿Vicuñas se dice? Sí, las alpacas. Alpacas no hay. Prácticamente. Y bueno, sí que hemos visto los flamencos. Pero son flamencos chilenos que están migrando hacia Centroamérica. Bueno, os voy a dejar con las vistas del lago Lagunillas.